Era invierno, no podíamos venir en carro, fuimos a meternos a todos lados, no, no, fuimos otra vez. Luego la segunda vez igual, todos vinimos, todos, casi todos, porque no creo que se quedaron juntos. Y anduvimos igual buscando a la comunidad que íbamos a ayudar. Y ese día lo logramos, fuimos a todos lados, rapidito, en las cuadras. Y dijimos al final, dimos misión cumplida. Y el día de ayer, ayer que vinimos también, desde el día domingo que estábamos hablando las cosas, poniendo todo en su lugar. Y luego ayer que continuamos, y gracias a Dios terminamos temprano, igual dijimos misión cumplida. Y ahora gracias a Dios, primero, gracias a los suscriptores por la ayuda. Gracias a cada uno de los que vinieron a ayudar, de los suscriptores que vinieron de afuera. Se tomaron el tiempo. Han venido como unos ocho quizás personas que vinieron a ayudar, a Kirina y a Mauricio también que nos vinieron a ayudar. Gracias. También mi tío Verdi, que anduvo, el chico, el chico, y tanto de las personas que trabajan en el 4K, que no vienen así porque de, ah, no quiero trabajar allá. Si no es porque de verdad les nace. Porque, 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 porque a ellos les gusta ayudar, al mismo que andaba por ahí, hermano de Julio. Entonces son las personas que siempre nos apoyan en cualquier ayuda que nosotros tenemos. Y siempre me dicen, cuando hay alguna ayuda, dígame que nos ha trocado un punto, ¿no? Sí. Y sin decir, voy a cobrar y nada, sino que lo hacen por buena voluntad. De corazón. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sobraron dos marquetas? ¿Ah? ¿No lo quieres un año? Ah, pues llevémoslo. ¿Qué le haces a dejarlo por ahí? A un palo, ponemos. A un palito le va a servir como... 37 van ya, pero siga acá más. Entonces... Pues gracias al final le la ayuda en conjunto, la verdad que trabajar en equipo ayuda mucho. Y creo que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Porque ayer que vinimos, en un ratito hicimos todo. Pero es que eso, eso sucede cuando nosotros de verdad le ponemos seriedad al asunto. O sea, cuando andamos con ganas de hacer las cosas bien y de que todo nos salga bien. Y eso, bueno, prácticamente lo que vieron, esos son los resultados de que nosotros le pusimos esfuerzo a lo que hicimos. Porque nos tuvimos que reunir como tres días, ¿verdad? Diferentes días para ir viendo que habíamos avanzado y ir también ultimando detalles para que a la hora que vinieramos acá, ya todos estaban en orden. Hoy nos estuvimos, pues a las seis llegamos allá, estuvimos por ahí, nos reunimos primero para dar unas indicaciones finales. También la oración, también. Ya, ajá, la oración, que también gracias a eso, pues todo nos salió bien. Bien, y al final llegamos acá, ya sabíamos lo que íbamos a hacer, vinimos a donde vinimos. Antes de las diez estaba todo listo, antes de las diez para dar inicio al evento. Así que tal como se planificó, los horarios, los tiempos que íbamos a terminar, cómo iba a ser el orden, todo salió gracias a Dios. Así que, gracias siempre a los subidores que hacen posible este tipo de ayudas. Y gracias a ellos, pues tantos niños que pudieron ver, van a tener un rato alegre. Y no solo un rato, porque esos juguetes son buenos y les van a durar por mucho tiempo. Entonces, van a seguir jugando, van a seguir pasando bien. Y como dijeron muchos, van a recordar este momento, porque fue la primera vez y van a quitar hasta marcar su infancia. Y es que fue bonito ver toda esa alegría de los niños. Andaban unos niños con una pistilla. Y era bonito también ver unos niños grandes, como de esta estatura. Quizás nunca habían tenido un juguete. Un niño como de 10 años, iba uno de 14. Y lleguele, no, vea vos, una cumba te debían de darle. Y Ana, que entrevisté a la señora que estaba en la primera fila, va con un besito, con Blanca, yo le pregunté, va que cómo se sentía ella. Y me dijo que era primera vez que iba a hacer un evento así, y primera vez que miraba a un payaso. Y todos los niños emocionados tomándose un foto con Santa. Y nosotros que lo vemos, sinceramente, va, nosotros lo vemos insignificante. O sea, lo vemos así, como que, ah, Santa, pues sí. Y ellos, o sea, agradecidos. Y a las piñatas no, 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 no colaboraron, pero ya para los juguetes ya se fueron, hicieron. Al final se estuvo. No, pero la piñata es que es un normal. De eso se trata de una piñata. De eso se trata. De eso se trata. Cuando a aquel chale le dieron, y jugaron un dulcito, le cae un niño hasta por allá. Y lo estaba abriendo el niño, y llego yo, así detrás. Blue se lo quitó y me quedaba yendo así. Y yo andaba en una gran bolsada aquí, de las bolsas que ustedes tienen, y me andaba chupando. Entonces, y el niño me quedaba viendo, así como que quería llorar, y Blue le saqué y le dio toda aquella bolsada. Y se fue corriendo, poniendo a la mamá bien contenta. O sea que... Es un momento inolvidable. Ajá. La verdad es que es un recuerdo, imagínese, vamos, a los escultores les gustó todo este evento. Imagínese, imagínese lo que usted tiene pensado hacer un día, o mencionó una película. Es cierto, eso, eso sí estaría buenísimo. Un proyector, ajá. Y la pantalla. Y el sonido, venir, traerles la pantalla, ponerla por allá, decirle a los niños y traerles algún refrigerio. Y ponerle una película. Es una máquina que tiene el palomita que no la ocupa nunca. Ajá, es un house tour. Le dice ella, Mauri, vámonos, le dice. Le dice, pero bien serio, estamos grabando, oígale. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo fue? Es que ella vino y le dijo, Mauri, vámonos. Y le dijo, y viene él, bien serio, y le dice, estamos grabando, compórte, serio. Eso no. Pero antes de irnos, antes de irme, yo quiero que, bueno, yo darles el aplauso como El Salvador 4K y Characán, que hicieron posible esto, porque esto en los videos se ve que es fácil, pero hacen un trabajo de tres días seguidos. Y después elaborar todo, cansados, como estén y lo hacen. Así que se merecen un gran aplauso. Gracias, gracias, gracias. Nos dio a pendir el 4K. Sí. Y a los suscriptores también. Al Salvador 4K y que Dios les siga derramando muchas bendiciones, ya que todo, digamos, yo creo, yo creo que no hay en el mundo entero un canal como El Salvador 4K que haga eventos así sociales y aparte de eso, que construya un gran parque allá en ese lugar y que lo haga y que lo haga para el que quiera ir. Creo que, creo que, o sea, la mente que Dios le ha dado aquí a Mr. John es... Mr. John. Es grandísima. Mr. John, John. Es que no tiene fin. Yo cuando voy por esa tierra, digo, yo este es un lugar mágico, maravilloso, porque es lindo, porque yo sí lo vi desde el inicio, como era antes. Como era antes. Sí. Sí. Es que todos están sorprendidos prácticamente. Así es que Dios los bendiga grandemente y yo pienso que no hay, y me atrevo a decir que no habrá otro canal como El Salvador 4K con ese gran corazón que tienen y trabajos, luchones que son. Así que, otro aplauso. Sí. Bien conmovedores las palabras, sinceramente, pero es que yo hubiera querido ver a don Mauri y díselo, estamos grabando, comportes. Es que nuestros hijos son monotes. Yo hubiera querido hacerlo de nuevo. Entonces, Dina, en otras palabras, no se puede ir mientras no terminamos de grabar. Dígalo. Son de la plaza. Hagamos como que estamos hablando aquí, ¿no? Estamos grabando, comportes. Lo importante, Dina, que sea un minutito más de fama con ellos. Allá está la de la casa. Vamos aquí, Maya. Imagínate que hoy hasta tuvimos un dron fracasado, ¿verdad? Cuando estábamos grabando allá. Ajá. No, no, o sea, sí funciona, pero tiene un problema. Sí, el taller. Ajá, DJIBA. Ayer otro. No es oficial. Ajá, mire, fracasado. Y otro que era un dron. Henry, Henry, andaba grabando ahí. 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 No está el comportes. Estamos grabando. No, vaya, pero yo creo que no van todavía, pero igual ya, ya. Entonces, ¿cómo estamos con las cosas? Tarima, falta. Se van en uno, pero falta que vayan y que regresen. No, ya. Ah, ahorita. ¿Qué le damos el otro camión libre, ya? El querido, el lindo. ¿Cómo nos va a llevar las cosas? ¿Dónde? Entonces, aquí quedamos libres con otro carro, quedan libres todos los carritos. Y llevamos todos. Es que anda transporte. Es que anda transporte. Aparte, sí, sí, sí. Entonces, prácticamente, vamos a... Pase, 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 pase. Bueno, bueno. Gracias a ustedes por la ayuda. Llegamos para la serie. Llegamos para la serie. No, hija, todavía no me he tomado. Gracias por venir a ayudarnos. No, has he tomado. Entonces, prácticamente, hasta con el transporte salimos bien. Porque pensamos que nos iba a agarrar la noche, por tanto, ir y venir. Sí, lo bueno que lo hicimos, así como se lo dijo, mientras pasamos. Ajá, mientras estábamos, estaban ya subiendo algunas cosas, llevando para allá. Y como digo, gracias a Dios, que las personas que nos vinieron a ayudar fueron muchas y entre todos, pues, pudimos salir. O sea, nosotros nos quedamos acá y otros por ahí ayudándonos. Y al final, quiero ver qué hora es la hora. Creo que no son las seis todavía. Espérame, espérame, las 5.39. ¿Ah? ¿Cuál es la ni las seis? 5.39. Ajá. ¡Santa! Jojo, jojo, jojo. ¿Qué le parece el evento, Santa? Bonito, bonito. Bastante alegre. ¿Qué sentiste que cada, que un montón de niños se llegara a la noche? Más que yo lo llamaba. Tal vez no por abrazarme a mí, sino que uno siente la alegría de los muchachos. La emoción que están abrazando al personaje, ¿verdad? ¡Ay, Santa! ¡Y esta foto se ha tomado! ¡Sí, famoso! Chico, algún día pensaste que tu hermoso cuerpo te iba a servir para algo bueno. ¿No? Y lucha por el cuerpo de comer 5 platos de comida al día. ¿Qué le haces en el ciclo? Porque le ganó a Don Bauri. Él se comió 20. ¡Ay, basta! ¡Ay, te basta! ¿Y cómo te sentiste, chico? Tal vez los niños se regalaban y felices. Y que chico, ¿qué le pudo? ¿Por qué? Porque mire. ¡Contento, contento! Varios niños hasta andaban detrás de mí. Cuando andaba con la cámara aprovechaba. Y yo me miraba aquí. Cuando yo agarraba para allá, pasaba por aquí. Aquí estaba chico oscurrucado así. Miren, con un montón de niños. Y las muchachas tomándole las cosas. Tomando fotos. Otro trabajo que también ahorramos para la salud. Ah, sí. Ya nos va a pagar por todas las casas. Ajá. Yo me puse las dos. Yo también aproveché, me puse las dos. Yo las dos, papá. Pero ya no. Porque usted dijo. Sí, pues es que sí. No, mano. Por tu bien, ¿verdad? Porque yo te quiero. Andaba en la cuarta el COVID también. Sí, también andaba en la cuarta. Sí, me puse. Ah, pero no me ocurrió. Solo pensé que era como para la gente que querían vacunarse. André, ya el COVID ya pasó de... ¿Para qué nos vamos a seguir? Imagínate que ahora está hasta ahora de otra trastornada por la vacuna de COVID. Adiós. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Imagínate que hoy hasta hablo trastornado por la vacuna. Y no, digamos, me pongo la cuarta el nombre. Así que no. Yo creo que mañana sí vamos a andar de un abrazo. Bueno, chicos, entonces ahora sí ya se nos fue el solito también. Así que nos vamos a despedir ahora con un fuerte aplauso para todos esos suscriptores. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.